¿Qué vas a cantar hoy para nosotros? ¿Qué vas a cantar hoy para nosotros? ¿Qué vas a cantar hoy por la Roma? ¡A ver, para que salga a nadie! ¡A la Madrid! ¡Lampina a los millones de mis pobres! ¡Lampina a los cristianos! ¡Lampina a los grs! 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 ¡Suscríbete al canal!